Un fino y magnífico elefante se cambiaba a guaraches al instante Y de tanto ejercer esas funciones se le vino un derrame en los talones Desde entonces el pobre elefantito hay los guaraches arrastrando en un carrito Desde entonces el pobre elefantito hay los guaraches arrastrando en un carrito Un sastre, un tal Contreras que le daba por el ojo a las tijeras Su mujer a modo de vengarse las agarraba para trasvilarse Y tiene la fama de Canuto, payaso, panzón y punto Y tiene la fama de Canuto, payaso, panzón y punto El coronel persona muy decente que le daba por el ojo al asistente El asistente con mucho disimulo al coronel le acomodaba el puro En la historia de los coroneles, el que a hierro mata hierro muere En la historia de los coroneles, el que a hierro mata hierro muere Bueno aquí ya me despido, ya me voy con rumbo a la apisnada A todos mis amigos yo les pido, de pilón me den una aplaudida Escucharon versos del elefante, dime a su mano el que no lo aguante Escucharon versos del elefante, dime a su mano el que no lo aguante